Buenos días, tardes, noches. Nosotros llevamos viajando un año y medio por Australia en una van. No en esta, sino en otra. Esta es la nueva que estamos construyendo, pero hoy les quiero hablar sobre el sistema eléctrico y cómo un aparatico como estos nos ayuda para proporcionarnos toda la energía que necesitamos y les voy a explicar cómo funciona todo esto. Esta cajita que tenemos acá es una Bluetti AC200P que la compañía Bluetti nos mandó para que la probáramos, para que miráramos cómo sería como sistema eléctrico nuestro estilo de vida, para que le contáramos a ustedes lo positivo, lo negativo y todo sobre cómo es esto para este estilo de vida que nosotros tenemos o si ustedes algún día quieren coger su carro, irse a viajar y no saben sobre el sistema eléctrico, les voy a contar sobre esta alternativa. Esta caja se le llama como generador solar de energía, sin embargo yo diría que es una batería. Es una batería porque no genera energía por sí sola el aparatico, sino que recoge la energía que viene del sol y la almacena. Entonces aquí adentro tenemos una batería de litium de gran capacidad y asimismo tenemos un inversor de 2000 vatios que nos permite cargar, usar casi cualquier electrodoméstico como si estuviéramos en una casa normal. Según las especificaciones que vemos acá detrás, que ya les muestro, dice que es de 2000 vatios la batería de adentro. Ahora hablemos de todas las tomas o cargadores que tiene aquí afuera, que en total son 13. Entonces empezamos acá con dos tomas corrientes, este es el tipo de toma que hay en Australia, que acá es 240, entonces lo que sea de este estilo aquí se puede conectar. Tenemos dos. Hay que decir que esta cara de la caja cambia mucho si estamos en Australia o si se tiene el modelo que venden en Estados Unidos. Entonces a nosotros nos vienen con dos. Si es un modelo de Estados Unidos, vienen más tomas de este estilo. Aquí tenemos cuatro tomas USB común y corriente, normalitas. Aquí tenemos una USB-C, que es la nueva, lo último que está de moda en temas de cargar computador, iPad y todo eso y carga mucho más rápido que el típico normal USB. Aquí tenemos 12 voltios, que no sabría yo, la verdad esto es muy nuevo para mí, estos tipos de toma no sabría decirles que se conecta y no tenemos nosotros nada para usarla. Acá tenemos el típico encendedor normal, el que se tiene en un carro que acá se conecta y aquí tenemos otro tipo de cargación que es como un tipo de toma de aviación, se le llama, es para alta potencia y esto es muy especial porque viene con un seguro, entonces todas las cosas que se conectan acá tiene la toma como que un seguro extra, lo cual lo hace, lo protege mucho más, pero honestamente nosotros no tenemos nada para cargar ahí. Sé que algunas neveras tipo camping que nosotros usamos vienen con ese tipo de toma, pero no la nuestra en este estilo. Y aquí tenemos otros dos cargadores que son inalámbricos para el celular, entonces simplemente se pone, se pone y se pone a cargar el celular de una vez. Aquí se prende el aparatico y aquí vemos una pantalla que es súper sensible, es súper buena y desde esta pantalla se controla absolutamente todo. Qué tipo de energía está entrando, qué tipo de energía va a salir, qué tipo de cargador usted va a usar, todo se conecta desde esta pantalla y aquí mismo podemos ver el nivel de la energía, el nivel de la batería y todo eso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que voy a traer todo lo que nosotros usamos en nuestro estilo de vía diario y lo voy a conectar todo y les voy a mostrar cómo carga todo a la vez, cuánto consume y cuánto nos duraría si cargamos todo así de uno. Aquí tenemos conectado casi todo lo que usamos en la van, baterías del dron, cargar el reloj, cargar el modem del internet, cargar el computador, cargar baterías extras que tenemos y cargar baterías de las cámaras y el cargador del celular. Entonces aquí tenemos conectado casi todo, aún falta como que otro computador, el de Wow y el iPad, pero es que ya no tengo más tomas para poner a la vez. Entonces les voy a decir cuánto estamos usando en estos momentos, con esto les quiero mostrar que también estamos usando corriente directa y corriente alterna a la vez del mismo dispositivo, de la misma caja. Estamos usando 22 vatios de corriente directa y 115 vatios de corriente alterna en estos momentos. La batería tiene 93% de carga, esto quiere decir que si sigue usando esta misma energía por mucho tiempo, durará 12 horas hasta que se descargue completamente. Sin embargo, sabemos que todos estos elementos se cargan en un par de horas y ya, no se cargan así de nuevo a menos que se usen inmediatamente. Entonces, esto nos dice que evidentemente lo podemos usar bastante tiempo. Ahora, vamos a cargar cosas que ya nosotros no tenemos en estos momentos en la van porque en el sistema eléctrico que teníamos no teníamos la capacidad para tenerlas, pero que con este aparatico se pueden usar como, por ejemplo, una plancha del pelo o hasta un secador. Entonces, voy a traer esos electrodomésticos y les voy a mostrar cómo se usan sin ningún problema. Aquí tengo conmigo dos electrodomésticos de alto consumo, un secador y una plancha para el cabello y vamos a conectarlos. Con esto queremos probar el inversor para ver si carga este tipo de electrodomésticos que, digamos, nosotros previamente no podíamos usar porque no teníamos uno que los cargara suficiente. Aquí estoy conectando la plancha y la vamos a prender. Y listo, ahí está, a 230 grados calentándose. Vamos a esperar un ratito a ver si me termino de planchar el pelo. Eso significa que en la nueva van, en el nuevo estilo de vida, voy a poder plancharme el pelo. Aquí vemos cómo está usando de 180 a 200 vatios, más o menos, para usar este aparatico. ¡Plancha! Funcionando. Bueno, vamos a probar ahora el secador. Yo nunca he usado secador, la verdad. Nunca he usado más que cuando uno va a los salones de belleza, que eso no pasa a menudo. Entonces, vamos a ver. ¡Oh! Bueno, el secador prendido en caliente, que saque aire caliente, estaba usando 1,700 vatios cuando lo prendí. O sea, consume mucho más que la plancha, incluso. Ya les conté cómo funciona y qué capacidad tiene para cargar cosas, pero ahora vamos a hablar de qué pasa en estos dos laditos de la batería. Aquí. Y quiero mostrarles sobre cómo se carga esta batería. Entonces, hay tres formas comunes de hacerlo y los voy a llevar y los voy a mostrar una por una y hablarles más o menos cuánto funciona y cuánto se demoró. Y les quiero decir, antes de llevarlos para allá, esta caja pesa. Esto pesa 27 kilogramos. Yo lo puedo cargar sin problema, pero es bastante pesado. Vamos y miramos cómo se carga. Bueno, la primera forma de cargar esta batería es con la electricidad de una casa. Lo cual es bastante práctico, es muy rápido y es muy sencillo. Entonces, esta, acá en nuestra realidad es 240 la electricidad. Simplemente se conecta, se prende. Este viene con el cargador incluido y lo conectamos al otro lado. Prendemos la batería. Esta forma de cargarla es muy conveniente si se está en una casa, si se visitan amigos, si se llega a un sitio de campamento y se puede uno poner a conectarla y se carga rapidísimo, 4 a 5 horas, está lista. Pero en el viaje no siempre se está en una casa, así que la siguiente forma de cargarla, que es muy muy buena, es con la energía del sol. Que vamos y hacemos una prueba y les muestro cómo funciona. Esta es la otra forma de cargarlo, que es con la energía solar. Entonces, acabamos de poner los tres paneles solares, los conectamos todos en un circuito y aquí estoy con el cargador estándar para que viene cuando se usan paneles solares. Y vamos a ponerlo. Antes de conectar los paneles solares, nos toca en las configuraciones cambiarlo, porque lo tenemos que se está cargando por la energía del carro. Lo cambiamos a la energía solar y ahora sí lo podemos conectar. Ahí vemos cómo está empezando a cargarse con los paneles solares y poco a poco va subiendo los vatios. Está en 287, 245. Todo esto depende de cuánto, bueno, de la fuerza que tenga el sol en estos momentos. Se está oscureciendo. En estos momentos pasa una nube, entonces bajó a 65. 424 en estos momentos. 390, 370, 360 y va ahí, va cambiando poco a poco. Esto significa que si el día está súper, súper soleado, va a haber más posibilidad de que se cargue mucho más rápido que si empieza a haber muchas nubes o si el día está nublado. ¿Cuánto se demora cargando y qué tan efectivo sería con la energía solar? Bueno, les explico. Nosotros tenemos tres paneles solares de 200 vatios cada uno. Eso significa que en un día súper soleado, como está ahorita más o menos, se puede demorar entre 3 a 4 horas cargando. Lo cual es muy bueno. Si uno está en el campamento, lo deja ahí en el día soleado y lista la batería para un buen rato. Bueno, ahorita mismo vamos a hacer una prueba de carga de esta batería Blue Yeti. Como ya les he contado previamente, hay varias formas de cargarla. Con la energía del sol, con la energía de una casa, si conecta la toma corriente o con el alternador del carro cuando se está manejando. Vamos a probar esta misma, la del alternador del carro. Entonces, tenemos aquí los adaptadores que funcionan de esta manera. En este mismo momento estoy usando el adaptador de el encendedor del carro. Entonces, lo vamos a conectar al encendedor del carro y vamos a ver cuánto demora cargando. Vamos a manejar ahorita mismo por una hora y pico más o menos y vamos a ver cuánto se carga, cuánto se demora cargando. Y bueno, como para probar la cosa. Listo. Ahora vamos a prenderla. Yo creo que la tenemos súper descargada. Está en 19% en estos momentos y vamos a cambiar acá en las modificaciones de qué manera se va a cargar. Entonces, acá se puede escoger y voy a poner que se va a cargar con el carro. Ahí dice. Listo. Entonces, vamos atrás y ahorita mismo en estos momentos, como tenemos el carro prendido, empezó a cargarse. 99 vatios en estos momentos y bueno, vamos a pegarnos una manejada y hablamos en un ratito y les muestro cómo nos fue en la carga de la batería. Bueno, como pueden ver ya se oscureció. Acabamos de manejar una hora 47 minutos probando cómo le fue cargándola con el alternador del carro y pasó de 19% a 23% en esa hora y pico de manejada. Si la queremos cargar completamente haciendo números, tendríamos que manejar aproximadamente 20 horas. Así que yo creo que de pronto las otras formas de cargar esta batería valen mucho más la pena, que es con energía del sol o conectada a la energía de una casa. Y finalmente, la última característica antes de terminar el video es que tiene 3.500 ciclos de carga. Se puede cargar 3.500 veces de corrido antes de que se le afecte la capacidad a la batería. Esto significa que si se cargase todos los días, que no creo que sea el caso, funcionaría por 10 años de corrido, lo cual es muy bueno para hacer este tipo de aparatos. Y a nosotros nos gustó mucho, lo vamos a usar bastante creo yo. Nosotros en la van tenemos otro sistema eléctrico instalado, sin embargo este va a ser en caso de emergencias, en caso de que el otro falle o para dadas situaciones en que no vamos a tener la van y queremos tener aún así energía cerca de nosotros. Les quiero decir, también funciona si ustedes tienen en una casa y viven en una zona donde se vaya mucho la luz, esto también es una alternativa muy buena. Les voy a dejar los links donde lo pueden conseguir. Yo espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo. Chao.